Y el presidente de la República, Lenín Moreno, conjuntamente con los miembros del Grupo Cervecerías del Ecuador, realizó un recorrido dentro de la fábrica Zabaí, un producto artesanal que desde su creación ha tenido gran éxito a nivel nacional. Los empresarios de cerveza artesanal agradecieron el apoyo del gobierno y en el sector productivo de micro y pequeños empresarios debido a que se ha eliminado el impuesto a la renta de igual manera. Se reducirá el costo de producción, pasarán de pagar del ICE un dólar de 50 centavos por litro en lugar de dos dólares que se pagaba actualmente. En total en el país existen 98 empresas de cervecería artesanal, las mismas que han generado 100 o 500 plazas de empleo directo y más de 800 puestos de trabajo indirecto.